Y militantes apristas realizaron una marcha para exigir la renovación de cuadros dentro del partido. La movilización fue encabezada por el ex candidato a la Alcaldía de Lima, Enrique Cornejo. Fue una marcha con un pedido especial. La movilización fue llamada por la renovación aprista y fue encabezada por Enrique Cornejo, ex candidato a la Alcaldía de Lima. Este fue uno de los objetivos. Es llamar la atención del pueblo peruano y del pueblo aprista. Necesidad inmediata, pronta, de tener ya un proceso de renovación en el partido aprista peruano. Cornejo Ramírez busca postular a la Secretaría General del partido aprista peruano. Dijo que este proceso ha sido dilatado y que hay errores que corregir. Tres postergaciones, dos tribunales electorales renunciantes, una comisión organizadora renunciante, cuotas de 400 soles para ir a un congreso. Son temas que creo que debemos rectificar. Más de 2.000 apristas partieron del campo de Marte, siguieron por la avenida Washington, tomaron la avenida Bolivia y continuaron por la avenida Venezuela. ¡Encontra tierra y selva! ¡Encontra tierra y selva! Consignas que denotan una respuesta a los dirigentes apristas que critican a Cornejo. Este se refirió a los desvíos de fondos que habría realizado el municipio limeño para la construcción del Bypass 28 de julio en desmedro de un proyecto habitacional que beneficiaba a los chipibos con Ivo afectados por un incendio. Y lo había avanzado la señora Susana Villarán, no obstante que uno pueda ser adversario político de ella, pues había que continuarlo, porque en el Perú, como en Lima y en todos los lugares, no interesa quién haga la obra, lo que interesa es que se haga. La movilización no llegó al local de la avenida Alfonso Ugarte como se había anunciado, debido a que no fue autorizada por el Tribunal de Ética Prista, quien llamó a observar la disciplina partidaria. Culminó en un pequeño mítin en el óvalo de la avenida Venezuela. ¡Lénovación! ¡Lénovación!